Desde el organismo Amnistía Internacional se ve con suma desconfianza la promoción de leyes que tendrían el trasfondo político de censura a medios de comunicación y desarticulación de organizaciones de sociedad civil en Nicaragua. Como sabemos el próximo año habrá elecciones en Nicaragua y pues están generando todas las condiciones precisamente para no garantizar la libertad de expresión, el derecho a la reunión y a la Asamblea Pacífica en torno a un espacio en donde cada día más se cierra la oportunidad democrática de opinar, de informar, de defender derechos humanos. Así es que para Amnistía Internacional es un personal preocupante, es uno de estos síntomas graves que hemos venido viendo de cómo se van adecuando estas medidas represivas con la intención de silenciar a las personas que hoy día están defendiendo los derechos humanos, ya sea como personas defensoras o como personas periodistas independientes que intentan informar a las personas. Esta ley especial de ciberdelitos en particular es muy preocupante porque establece penas de cárcel a personas, ya sea que utilizando sus medios, sus redes sociales, informen a la población o expresen una opinión que agentes del Estado consideren o interpreten, genera pánico o es información falsa, pero es el Estado quien va a determinar si es información falsa o no. Esto es muy peligroso porque lo hemos visto en otros países del mundo, sobre todo países donde regímenes han implementado políticas represivas, violentas, incluido en nuestra propia región como el caso de Honduras, Cuba, Venezuela, en donde estas leyes han sido utilizadas precisamente para silenciar las voces de las personas que desde una mirada crítica defienden los derechos humanos. Guevara expuso que lo que más preocupa es la falta de institucionalidad en nuestro país, puesto que no permitirá ningún recurso legal en contra de las leyes en caso de ser aprobadas. Una simple excusa para seguir no solo hostigando, amenazando, amedrentando las opiniones e intentar silenciar a las personas, autocensurar a las personas, sino que además muy peligrosamente están tratando de constituir un marco legal. Eso significa que no solo la represión violenta continuará, sino además la formalizan a través de la legislación, a través de las leyes. No podemos olvidar que estas leyes han sido promovidas en la Asamblea por el Partido Oficialista. Ciertamente porque sabemos muy bien que en Nicaragua, lamentablemente, las instituciones del Estado han sido menoscabadas por el gobierno de Daniel Ortega, la cooptación del Poder Legislativo en particular, teniendo una mayoría casi absoluta en la Asamblea, y también del Poder Judicial, porque aquí es importante mencionar cómo la cooptación del Poder Judicial, lamentablemente, termina jugando en contra de la población, porque estas leyes tendrían que ser, si se llegan a aprobar, abatidas por el propio Poder Judicial, pero que hoy día sabemos que, lamentablemente, también opera bajo el comando, bajo las órdenes del gobierno de Daniel Ortega. Marcos Medina, Noticias 12.